4 partidos oficiales de suspensión para Lionel Messi con la selección argentina de fútbol. Es la sanción que junto a una multa de casi 10.200 dólares impuso el Comité Disciplinario de la FIFA al Astro, hallado culpable de haber dirigido palabras injuriosas a un árbitro asistente. El incidente ocurrió en la victoria 1-0 de la Albi Celeste sobre Chile el pasado jueves en Buenos Aires, en un cotejo válido por la 13ª fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Rusia 2018. La medida impide a Messi jugar el partido del martes contra Bolivia y siguientes encuentros de la ronda clasificatoria.